En este taller estamos trabajando con talleres de empleo, sabemos que el primer uno de los problemas más serios de Catamarca es el empleo de nuestra gente. Entonces ya hemos trabajado con el sector tecnológico y ahora estamos trabajando con el sector turismo. ¿Qué necesita el empresario de turismo para generar más empleo? Entonces en este momento junto a la Secretaría de Turismo, Natalia Ponferrada y su gente, y la mayoría son gente del sector privado, que es lo más importante, están diciendo qué es lo que necesitan ellos para generar más empleo, qué estabilidad, qué facturación, qué infraestructura, las cosas que necesitan. Y este taller tiene dos partes. Hoy planteo casi todos los problemas y las consecuencias y el lunes que viene será la respuesta qué hacer y quién lo va a hacer también, ¿no? Porque de eso se trata, llegar a un acuerdo y como recién decíamos, a esto lo vamos a hacer entre nosotros, no hay ningún salvador, ningún iluminado que nos va a decir, sí sabemos bien lo que hay que hacer para aprovechar mejor el turismo y desde ahí generar más empleo para nuestros jóvenes catamarqueños. Así que estamos muy contentos, un taller de 70 personas ya lleva cerca de 3 horas de funcionamiento, son empresarios, comerciantes, responsables del sector público, docente, que estamos trabajando en esto. Así que bueno, nos pone contentos en esto de que la señora Gobernadora quería que estas cosas sean políticas de Estado, que duren el tiempo y que vaya más allá de su gobierno. Y esa es la relación, la asociatividad que estamos haciendo en el sector. Ojalá que se concrete, ¿no? Porque esta búsqueda de potencialidades y por ahí debilidades, y usted en algún momento nos decía en otra entrevista que hay que buscar empleo genuino. Es una cuestión muy importante porque, bueno, fue uno de los temas que había planteado también la señora Gobernadora. Sí, sí, es el eje. Yo creo que esa es la problemática más seria que tenemos en la provincia, el empleo joven. Aquí prácticamente hay 8.000 jóvenes que todos los años cumplen 18 años. Bueno, tenemos que pensar en ello. Y esto es pensando en ello.